¿Cómo funciona la psicoterapia? ¿Paciente, terapeuta, la viada famosa puede ser posible? Indudablemente hemos avanzado en los medios de comunicación. Esto es una realidad hoy por hoy. Desde aquellas señales de humo que se ven en este cartón hasta encontrar toda la parte cibernética que hoy nos puede dar inclusive la transmisión simultánea de un evento en el que estamos. Aquí lo podemos estar transmitiendo y lo pueden estar observando al otro lado del mundo prácticamente, con diferencia de tal vez milisegundos. Pero entonces aquí, esto se ha estado discutiendo en diversos foros. Vamos a reflexionar un poco acerca de esto y voy a presentar algunos elementos. El proceso terapéutico, indudablemente, es un proceso de comunicación. Sabemos que desde la definición de la entrevista, la entrevista es una conversación seria entre dos partes. Me gusta mucho la idea que plantea Arturo García Cabello en cuanto a que la viada terapéutica es la reunión de dos expertos. Experto en su vida, el paciente. Experto en la técnica terapéutica, pues el clínico. Si se reúnen dos expertos, algo muy bueno tiene que salir, pero evidentemente en esta reunión tenemos que comunicarnos, tenemos que decirnos, tenemos que transmitir información que sabemos a través de la anamnesis, vamos a hacer la reunión de los signos y síntomas para ver si esto configura síndrome, trastorno y, consecuentemente, la terapéutica. La comunicación es uno de los elementos en los que debemos de ser expertos y es nuestro vehículo de trabajo. Nada más que como vehículo de trabajo, pues bueno, ¿qué queremos tener? ¿Un bocho? ¿Un Porsche? ¿Un Lamborghini? ¿De qué velocidad lo quieres? Parece ser que el vehículo del año es la entrevista cara a cara. ¿Quién sabe si sea bocho o si sea Porsche? Pero ese es el del año. Pero ¿qué tal que empezamos a usar lo último, lo más moderno? Hace rato me preguntaban, unos minutos antes de subir aquí, ¿quiere el micrófono de diadema? Muy moderno. Yo todavía estoy acostumbrado a estos de bolita. Yo todavía no voy a ir a la escuela, pues. Sí. Y tal vez, si hablo así nada más, como así, con un micrófono de diadema, pues ¿quién sabe qué vaya a pasar? Todavía me gusta conferenciar como a la antigüita. Las diversas escuelas de psicoterapia nos plantean el trabajo frente a frente y el frente a frente es presencial. ¿Por qué? ¿Por qué nos implica esto? Porque nos están solicitando que abramos nuestros canales de recepción sensorial, los cinco, para ver qué información nos otorga el paciente. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Podrían cuestionarse, bueno, ¿y cómo se gusta a un paciente? ¿Se le chupetea o qué? ¿O qué pasa? Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que alguna persona nos deja buen o mal sabor de boca. Y esto es costar al paciente. Ya si quieren algunos otros detalles, esperamos en nuestros diplomados de habilidades clínicas y todo esto, ¿no? Pero, de alguna forma, nuestros cinco sentidos tienen que estar puestos al servicio de la recepción de la información. Y todavía más, frente a frente, se va a suceder un fenómeno interesantísimo, conocido como transferencia. Entonces, toda esta parte emocional, toda esta parte afectiva, que no sé qué va a pasar si esto lo hago por vía de un teléfono, por vía de una computadora, inclusive hasta por vía de un celular. Y hasta por vía de un celular puedo ver a otras personas, al otro lado del mundo, una videollamada, ¿no? Vamos a ver. Cuando estaba yo organizando esta presentación, realmente la tenía yo puesta en otra forma, pero el sábado, la semana pasada, después del encuentro de psicología que tuvimos aquí, como me dio mucha envidia que hablaron de casos clínicos, dije, pues por vía de casos clínicos, ¿por qué no? Eso está bonito. Y aparte me gusta. Déjenme comentarles. Una mujer de 27 años, paciente mía, profesionista, viaja a Los Ángeles, en Estados Unidos, inicialmente por tres meses. ¿Para qué? Para trabajar. Para trabajar y me dice que tiene intención de continuar su proceso psicoterapéutico, pero ¿qué cómo le hacemos? No puede regresar, está por cuestiones de trabajo, y entonces, le digo, ¿y por qué no nos hablamos por teléfono? Esa es una primera idea. Este, ¿y será suficiente? La verdad es que no, no lo sabía yo, no sabía qué hacer. Estaba yo con muchas inquietudes. Les estoy hablando que esto sucedió hace como cuatro años más o menos, cinco años. Y entonces, la interrogante me dio vuelta hace un rato, en la cabeza, y el primer recurso, como les digo, fue el teléfono. Pues bueno, pues hablemos por teléfono. Recibí información, y la verdad que se estaba convirtiendo como en una especie de informe. Fíjate, doctor, que estoy en Los Ángeles, los lunes hago esto, los lunes hago esto, los jueves hago esto, pero el efecto terapéutico no se sucedía. Pues estaba yo bien informado, pero no pasaba mucho. De tal manera que entonces, nuestro segundo recurso fue el messenger. Pues vamos a escribirnos, a ver si las caritas, los emoticones, las expresiones agradas, los dedazos, como actos fallidos, también pueden... Esto del corrector automático, hace unas maravillas, de veras. A veces te cambia una letrita en la palabra comida. Pues se oye feo, pero al final de cuentas, es un actinato. Pues sí, ¿por qué? Porque lo mandamos en la escritura rápida, y entonces empezaba yo a entender algunas otras cosas, pero ¿qué creen que pasó? Este dominio profesional que como terapeuta debía yo tener, se vio amenazado e invadido. ¿Por qué? Por mi corrector. También resulta ser que mi computadora también corregía, y no sabía yo cómo desactivar esa cosa, y entonces, qué bueno que nunca le escribí comida. No la hubiera corregido. Entonces, esto lo ocupamos un rato, y parecía que sí fluían un poquito mejor las cosas, e inclusive se sentía una especie, hasta apenas ahorita le tomo chiste. El siguiente se lo explicamos. Parecía que estaban fluyendo las cosas, de mejor manera que con el teléfono. Pero entonces, se nos ocurre otra cosa, otro recurso, la videollamada. Pues vamos a usar el Skype, pues si ahí está, pues bueno, vamos a vernos, a vernos y a escucharnos. Ya inauguramos otro canal sensorial, ya por lo menos dos. Pero aquí, pues bueno, de alguna manera, si ustedes se fijan, esta parte del recuadrito, hace verme al terapeuta. O sea, estoy viendo al paciente, pero también el terapeuta se ve. Y esto de estarte viendo en televisión, en video directo, pues resulta a veces amenazante. ¿Por qué? Porque entonces, tengo que estar actuando frente a la cámara, más o menos como lo que estoy haciendo ahorita, poniendo cara de que sé cuando la verdad es que no sé tanto, ¿no? Pero tengo que poner cara de gente seria, cara de circunstancia, cara de neutralidad técnica. Y se prende mucho la espontaneidad. Si esto lo estoy pensando yo, lo estoy reconociendo yo, imagínense el paciente. Tal vez tenga mayor o menor experiencia con las cámaras, pero no con la vista y la mirada de un terapeuta a través de este medio. Entonces, pues no estuve preguntando, y preguntando, y preguntando. ¿Qué estoy haciendo? Y yo creo que esto es algo bien interesante, porque es una pregunta que debemos mantener siempre en el trabajo. ¿Qué estoy haciendo? A veces la misma inercia de trabajo nos lleva nada más a estar hablando, 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 escuchando, 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 diciendo, 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 pero al final de cuentas, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como debo de hacerlo, o nada más lo hago porque así se hace. Indudablemente me cuestioné mucho. ¿Cuestionamiento por qué? Por la técnica. Esta, esta plática de hoy habla de técnica. Habla de técnica. Este, me cuestioné por el temor. La paciente me seguía pagando. La paciente seguía viviendo. La paciente seguía teniendo la patología que tenía. Y entonces, lo estoy haciendo bien. Yo, casi en todas las clases que doy, les pido que se olviden de ese juicio de lo bueno y lo malo, lo bien y malo. Pero a mí me sobrevino eso y lo estoy haciendo bien. De que lo estoy haciendo, algo estaba haciendo, pero tampoco sabía que estaba haciendo. De tal manera que entonces surgió mucha inseguridad en mí. Mucha. Y esta inseguridad, yo no tenía tampoco la seguridad de estarla traspasando al paciente. De transferirla. Tenía la sensación de que sí, tenía la sensación de que no. Y entonces, pues bueno. Es una circunstancia muy, muy curiosa. Como elementos de la técnica, sabemos que debemos tener entrevistas, fijar un tiempo, hablar de los dineros, fundamental, ¿verdad? El número de sesiones y su periodicidad. Para los que ejercemos el psicoanálisis, el uso del diván para aquellos casos específicos, nuestras reglas, la regla fundamental, la asociación libre, la posición del analista, la transferencia y la entrada en análisis. Los cuestionamientos van, en este caso, sobre todos los elementos. Sobre todos los elementos de la técnica. Si fuera uno o dos, tal vez sería más sencillo poder resolver, poder decidir qué hacer. O inclusive en muchas ocasiones hasta eliminar. Pues bueno, pues no me gusta, pues lo hago a un lado y vámonos. ¿No? Pero considero que lo eliminé. Todos los elementos se estaban poniendo en cuestionamiento. Y me encontré entonces en una gran dificultad. Y me di cuenta cuando me enojé. Mis alumnos también han escuchado mucho eso. El enojo es una declaración de impotencia. Todas las emociones tienen un significado. El enojo es impotencia. Me estaba yo declarando impotente. Impotente ante esta circunstancia. Y entonces se me ocurrió algo. Podría haberlo pensado desde antes. Acudir a supervisión. Déjenme decirles algo. Si hablamos del psicoanálisis ortodoxo, estamos hablando en este caso del mayor de los pecados que hay en el psicoanálisis. Quitarnos del frente a frente. Pero tenemos grupos de supervisión colectiva. Pues hoy yo era el de amarillo. El de la interrogante roja, más grande que los otros. Cuando empecé a plantear, me dijeron, ¿qué estás diciendo? O sea, espérate, espérate, espérate. El abuelito Frodo se va a enojar. Y todos sus descendientes. Espérate. Eso no puede ser. No se puede hacer. Cuando uno de los colegas, porque las conexiones son entre pares. Dijo, no se puede hacer. Yo dije, si alguien dice que no, es que sí. En esta irreverencia permanente que de repente... También se me da. Dije, pues es que sí se puede. Si alguien está diciendo, hablando del poder, dice, no, es que sí. La cuestión es encontrar cómo. Y entonces, me acordé de algo. Tuve un recuerdo, así a nivel de estos de... Recuerdos espontáneos. Yo dije, el analista debe siempre contar con su análisis. Freud fue el primer analista. Ay, caray. Pues, ¿quién lo analizo a este? Y esto es historia conocida. Los que más o menos hemos andado en esto, sabemos que Freud juntaba con un amigo. Con Fliss. El analista de Freud fue Fliss. Hay todo un libro, correspondencia con Fliss, se llama precisamente, que son las cartas. En un territorio se llama cartas a Fliss. Este señor Fliss, un médico, que vivía a cierta distancia, lejana de donde vivía Freud. Y entonces, Freud le escribía, querido amigo, espero estés bien. Fíjate que he tenido problemas con Marta, la esposa. Ya ven cómo somos esposos. Mejor me quedo callado. Sigamos conferenciando. Y entonces, Freud le contaba, oye, fíjate que me va a dar la vida, sí, esto, el otro, la, bla, bla. Y Fliss le contestaba, yo creo, querido amigo, que debieras reflexionar. Debieras de pensar. Debieras de fijarte en tal cosa. Debieras hacer. Piénsalo. Intelige tal. Yo dije, esto sí se puede. ¿Por qué? ¿Qué creen? Freud no tenía internet. No tenía email. No tenía messenger. No tenía Skype. Lo único que tenían eran hojas de papel y tinta. Y entonces, pues era un correo no electrónico. Era un correo en el que las cartas tardaban 10, 15, 20 días en llegar de un destilatorio a otro. Y hasta me acordé de cuando yo usé ese correo. Y dije, bueno, pues sí, sí se puede. Tenía yo una tía en Tijuana a la que le escribía hace, fueron las 85, 40 años. Entonces, le escribía yo, por ahí inclusive todavía encontré una carta que ella me mandó. Y le contaba yo mis penas y aventuras de adolescencia. Y me tía con mucha paciencia. Querido hijo, mira, tal, tal, tal. ¿No? Creo que ella fue la precursora de mi analista. Entonces dije, pues igual y sí, ¿por qué no? O sea, lo que está cambiando es la forma del medio. No está cambiando la naturaleza. De tal manera que entonces, con esta idea, me fui a un congreso el año pasado. Un congreso del Consejo de Psicoanálisis aquí en México. En donde junto con otros dos profesionales, que también así todos temerosos, igual que yo, dijimos, pues vamos a presentar esto, ¿no? Todo el público se quedó así. De por sí estos congreso son chiquitos, ¿no? Pero todos quedaron así como que, ¿estos qué están diciendo? Igual que en aquella supervisión que hice. Es que no puede ser. No puede ser esto. ¿Cómo es posible que estén proponiendo una cosa así? Bueno. Resulta ser que los más viejos de los analistas que estaban en el público, después de estar hablando y hablando y platicando, reconocieron que temporalmente habían usado el teléfono. Los más viejos, por eso supongo, esas imágenes. A ver si alguien se acuerda del Max, ¿no? Y su zapato teléfono. Muchos reconocieron que han usado el teléfono temporalmente como apoyo al proceso terapéutico. Algunos otros usaron en forma temporal el messenger. Y sobre todo, digo evidentemente ya en forma más actual, pero sobre todo para los casos de apoyo tarantológico. Han ocupado mucho la escritura. Mucho, mucho, mucho. Y, a final de cuentas, otros han reconocido, reconocieron en este congreso, que usaron la videollamada, que la han usado. Y entonces, como que al ir escuchando que el pecado es pecado de todos, pues bueno, es por algo. ¿Qué es lo que entonces nos estaba sucediendo? El gran temor de hablarlo. El gran temor de decir, estoy ocupando un medio de comunicación distinto como para poder seguir las normas que hace poquito más de 100 años nos han planteado. De tal manera que entonces, ¿cuáles son? A partir de aquí, extraje yo una serie de elementos que considero que son las primeras acciones y que las he puesto en la consideración de varias personas como hoy las pongo en consideración de ustedes. Lo primero, imperativo, que la pareja, que la diada terapéutica, haya iniciado el proceso frente a frente. No iniciarlo por la vía electrónica o por la vía telefónica. Que se haya iniciado frente a frente. Que se haya realizado el encuadre de manera personal. Es decir, toda esta parte de instrucción, de cómo vamos a trabajar, los costos, los tiempos, la frecuencia, la manera, todo, 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 de forma personal. Que derivado de este tiempo en el que estamos frente a frente con el paciente, surja la relación transferencial. ¿Qué sucede si nos brincamos alguna de estas? Lo único que vamos a tener va a ser una charla. Una charla que no va a tener significado más que el social. Una charla en la que no promoveremos nada más que el cuatazgo, más que el saludo. Y tal vez, si nos va bien, una información, un informe, como el que estaba yo recibiendo en los primeros intentos telefónicos con la paciente que les comenté. Realizar un acuerdo contingente. ¿Y a qué se refiere esto? Estaremos hablando del caso de la excepción. Que tendremos que hablar de que solo y solamente, en caso extraordinario, haremos uso de estos recursos. Como un método habitual, como un método ordinario, esto no funciona. En un momento más que les voy a pasar unas diapositivas de algo que hasta espanta. Solo en caso extraordinario hacer uso de estos medios. Y evidentemente cuando estamos hablando del apodotaratológico, pues si estamos lejos de la persona que requiere el apoyo, pues evidentemente podemos usar este recurso. Pero, que en cuanto sea posible, regresemos. Perdón. Regresemos a la consulta frente a frente. ¿Por qué? Porque todavía más. Hay muchos aspectos que se quedaron en stand-by, que se quedaron pendientes, cuando estuvimos hablando por la computadora, perdón, por el teléfono, y que estos aspectos no se pudieron solventar, no se pudieron... Ah, gracias. Estos son los recursos hidráulicos. No se pudieron trabajar, de tal manera que entonces, en lo más pronto que podamos, acudir frente a frente. La forma de pago. Ya animado con esta paciente de Los Ángeles, un paciente también, se fue con una beca de cuatro meses a Tokio, Japón. Y dije, ah, pues entonces, vamos a escuchar, a ver si requiere con la continuidad, o si quiere vacaciones de cuatro meses, mientras va por allá. Y me dijo, ¿qué te parece que entonces, este, podamos continuar? Y le comenté, bueno, mira, con una paciente estoy haciendo esto, y creo que nos está funcionando, si quieres, lo intentamos. Estaba dando terapia a Tokio, Japón. Guau, una terapia internacional, al otro lado del mundo. Pero, se me olvidó acordar la forma de pago. Una sesión, y yo estiraba la mano, y pues no caía nada. Otra sesión, y voy a, este, podemos platicar acerca del pago. Uy, pues, ¿cómo le hacemos? Me va a salir más caro el caldo que la salbóndiga, hacer una transferencia desde acá hasta Payatos. Híjole. Pues vamos a pensarlo. En la siguiente sesión me dice, ¿qué te parece que hago una transferencia por el monto de los cuatro meses? Estaba bonita la cifra. Muy ventajosa para mí. Muy significativa para el proceso. Si yo, y el paciente estábamos acostumbrados a entregar y a recibir un pago semanal, o cada que nos veíamos, no tendría por qué pervertirse de esa manera. y entonces lo negué. Le pedí que lo hiciera semanalmente. Le salió más caro. Sí, le salió más caro. pero así tenía que ser. Y esto es hablar de mantener un juicio de realidad tanto el paciente como uno. Recibir algunos miles de pesitos juntitos, luego resulta bonito, rico, muy seductor. No hay que tomar ventaja de las circunstancias que el paciente está teniendo. Por lo que entonces, también no debemos modificar el monto de honorario. Si le estás cobrando 100 pesos, cóbrale 100 pesos, esté en donde esté. Que si el dólar está cambiando a favor de él, yo dije pesos mexicanos, no dije USD. Entonces, pesos mexicanos. También esto le ayudó a pagar la comisión de las transferencias. Respetar los elementos de la encuadra inicial. Ya que nos estamos refiriendo a los tiempos, a los días de reunión. Si nos hemos reunido los martes a las 8 de la mañana, pues bueno, pues ojalá que coincidan los horarios por esto de la diferencia de espacios y tiempos. Pero, si no, pues acordemos una dentro de nuestro espacio terapéutico, dentro del espacio de trabajo. No me voy a levantar a las 3 de la mañana porque el otro son las 9 de la noche y entonces vamos a sacrificar esta parte. Si no, nos vamos a denegar el trabajo en forma posterior y muy rápido. De tal manera que entonces procuremos respetar todos los elementos de ese cuadro. También me encuentro con una serie de limitaciones. No iniciar un proceso a través del medio electrónico virtual. Esto es muy claro, lo comenté hace rato. Tenemos que conocer al paciente. Si ustedes analizan, y lo he hecho también con algunos de mis alumnos, la palabra conocer, con noción, con dos nociones, tú para acá y yo para allá. Conocernos. Vete en la pantalla, hace rato veía yo al doctor Marco Antonio Polo en diálogos en confianza, y dije, ah, ese es mi cuate. Pero como que dista mucho del cuate que yo conozco, es ese cuate que está en televisión. Pero la persona, la que persuena, persona, personal, la que suena y resuena, esa en televisión no me resuena. Quería, por más que abusé el sentido del olfato, quería oler la noción de mi amigo Marco Antonio Polo en la televisión, y no pude. no me llevó. Esto es lo que resuena. El aroma del paciente, su voz, sus inflexiones, su, este, toda, toda, toda su estimulación sensorial. Esa la debo tener en mi registro mental, de memoria, por lo menos en el principio. Para saber después con quién estoy hablando. La limitación transferencial ¿cómo poder tener la sensación de la emoción del otro a través de este medio? Bueno, déjenme decirles, la clave es fácil, conociéndolo antes de empezar el proceso a través de lo electrónico. Desde ahí, tú ya podrás escuchar con tu transferencia las reacciones emocionales del paciente. si ves que se anda durmiendo, si ves que anda riéndose, si ves que anda hablando nervioso, si ves que, bueno, nervioso, hasta me di pena y yo, ansioso. Lo que pasa es que es un condicionamiento que tengo con todos mis alumnos. Y entonces, este, se logra la transferencia. Sí, sí se logra, pero después de un tiempo inicial de trabajo frente a frente. Y aquí sí quisiera yo hacer el paréntesis en cuanto a la especificidad del apoyo tanatológico. cómo poder saber de ese dolor del paciente si no lo conozco antes. De tal manera que entonces, con mis pacientes que están en psicoterapia por algún otro motivo, sí podría yo hacer el trabajo tanatológico de apoyo a través de este medio. Pero si recurren por primera ocasión por un apoyo tanatológico conmigo y lo quieren hacer por acá, pues, los voy a vacilar. No va a ser efectivo esto. Entonces, esa es una gran limitación. Evidentemente, los tanatólogos que tengan ya un trabajo previo con los pacientes y que apoyen en una crisis, ellos sí podrán manejarlos. Un aspecto que se da en la emoción es la angustia. La angustia por el manejo de los silencios. ¿Qué está haciendo el paciente, sea al teléfono o sea en la pantalla, cuando se te desconecta, cuando te pone una pausa, cuando la pantalla se te pone negro? ¿Qué está pasando? ¿Fue a hacer pipí? ¿Fue a prepararse un sándwich? ¿Fue a poner un refresco? ¿Fue a cambiarle la televisión? ¿O se está matando? ¿Qué angustia? Lo mismo pasa con la atención telefónica, con esos silencios en los que de repente este, bueno, a ver, este, bueno, 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 y hoy es el silencio. ¿Qué angustiante? ¿Qué angustiante para nosotros porque no sabe si gritarle, si decirle, porque igual no está ahí o no está simple y llanamente? ¿Cuál le pasó algo? Vamos a ver. De tal manera que entonces esta angustia representa una importante limitación. La obligatoriedad de la sesión para los dos. cuando estamos en un encuadre terapéutico sabemos que si el paciente no llega o si llega tarde, pues es el tiempo del paciente. De todas maneras, la sesión esté o no esté se hace aquí, en este momento, en ese horario. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa si yo me conecto y tú no te conectas? ¿Qué pasa que yo estoy ahí a un lado del teléfono y tú no me llamas? ¿Qué pasa que ya estoy listo con mi messenger y no hay señales de conexión? O hay señales de conexión pero no hay letras, no hay recepción de información. Muy difícil poder controlar esta obligatoriedad. Es que tuve junta, es que tuve, me quedé dormido, es que no sé cuántos pretextos se pueden plantear estando desde el otro lado del mundo. Entonces, difícil. De todas maneras, hay que cobrar. Pues sí, así la técnica. Precaución. Fíjense. Esto es una, ustedes pongan ahí en Google psicoterapia online gratis. Y aparecen psicólogos en línea gratis. Entonces, ¿para qué estudiamos? Si hay labor gratis, ¿no? Yo puedo tener servicio gratis. Este, terapia en línea, eventos gratis, chat, terapia. Espero no estar pisando callos, ¿eh? Bueno, si me estoy pisando es porque los tienen. Sí, perdón. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que, en la oferta abierta de un internet, puedes encontrar el servicio de alguien que se dice psicólogo. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Actualmente, ya algunas personas, pacientes, llegan y en la primera ocasión, inclusive, dicen, oye, sí me recomendaron contigo porque eres de limpo y eres buenísimo y quieren saber cuántas cosas, casi solo eres de limpo. Entonces, dicen, pero, quisiera saber cuál es el número de tu cédula. Y, ¿para qué la quieres? Ah, pues es que voy a entrar a la página de profesiones a checarla. Derecho válido de los pacientes. Total, absolutamente. Obligación tuya de decirle, aquí están mis cartas credenciales. Está el número o si quieres, del eximo. Pero, al final de cuentas, la van a checar en internet para la legalidad. De tal manera que, entonces, mucho cuidado, esto se llama engaño. No, no hay que referir, no hay que acudir, no habrá que hacer uso de esto. Tus pacientes, las personas que te conocen, son los que van a llegar con nosotros. Y, entonces, aquí es donde nosotros vamos a otorgarle seriedad a este trabajo que se hace en línea, que se hace en la transmisión. Simplemente estamos cambiando el papel y la tinta de Freud por medio de seres humanos. Pues, esta es la reflexión que hoy puedo compartirles. Espero sea de utilidad. Muchas gracias. si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana comparte el video con un amigo o un familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!